Por ti, si al sentirme tan solo y sin fe, no me acuerdo que rumbo tomé Por ti, los adioses me hicieron morir, ay corazón Tú sabías que no podía cantar, todo el mundo te dijo que yo No aguantaba otro desprecio más, más contenta te sentirás tú Entregándome felicidad ¿Cuántas veces, mil veces pedí, ven conmigo a vivir la ilusión De un verano en diciembre feliz en mi pueblo? ¿Cuántas veces pudiste mentir? Me arrepiento, no sé qué pasó De que infierno saliste a acabar con mi beso ¿Cuántas veces, mil veces lloré? Ella es la que me puede salvar De este mundo tan cruel para mí Sentimiento Algún día me vuelvo a revertir De esa brisa tan llena de paz Que me inviste de nuevo a seguir con mi beso Adiós A los Señor adultos Adiós 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 El mártir no pensaba en el dolor Quizás la quiso tanto que su vida Más nunca fue la misma, se apagó Y en la iglesia y en la ACV De una joven que da la emoción ¿Cómo fue de tan mal corazón? ¿Por qué lo hiciste? Yo jamás pedí que me adorarás Porque te obligaron a mentirme Y que pude hacerle yo Porque Dios mío, si era tan difícil engañarme Ojalá tú seas feliz y nadie te haga pagar tu traición El mártir, solitario se va, no es nunca Hasta que llegue el amor El mártir, solitario se va, no es nunca Hasta que llegue el amor Oigan un aplauso para la chicha maestra ¡No! ¡No!